De Capital Music, Kevin García, dímelo so Paso mirando el tiempo en el reloj, con este insomnio ya no sé qué hacer Estaba pensando si podías volver, pero me equivoqué Esta vez no caigo en el error, tal vez esto pueda ser fatal Temo que te puedas enredar, capaz si piensas en volver No miraré jamás pa' atrás, sé que todo puede suceder Incluso te puedo lastimar, capaz si piensas en volver No miraré jamás pa' atrás, sé que todo puede suceder Incluso te puedo lastimar Que la llame urgente, siempre me pregunta la gente Y tú que no sales de mi mente, dices muchas cosas pero tus ojos no mienten Quieres repetirlo, vamos a pasar clemente Qué bien te ves, ese trajecito shorty te queda bien Dime si tú quieres te recogas las tres Dame un pasadito pa' quitarnos el estrés Mami, qué bien te ves Ese trajecito shorty te queda bien Dime si tú quieres te recogas las tres Dame un pasadito pa' quitarnos el estrés Capaz si piensas en volver No miraré jamás pa' atrás, sé que todo puede suceder Incluso te puedo lastimar Incluso te puedo lastimar Capaz si piensas en volver No miraré jamás pa' atrás, sé que todo puede suceder Incluso te puedo lastimar Paso mirando el tiempo en el reloj Con este insomnio ya no sé qué hacer Estaba pensando si podías volver Pero me equivoqué Esta vez no caigo en el error Tal vez esto puede ser fatal Temo que te puedas enredar Baby, qué bien te ves Ese trajecito shorty te queda bien Dime si tú quieres te recogas las tres Dame un pasadito pa' quitarnos el estrés Capaz si piensas en volver No miraré jamás pa' atrás, sé que todo puede suceder Incluso te puedo lastimar Capaz si piensas en volver No miraré jamás pa' atrás, sé que todo puede suceder Incluso te puedo lastimar